¿Será posible ver los nuevos personajes del DLC de Cuphead en esta segunda temporada? A ver, Kalis, tal y como la vimos al final de la primera temporada, no es como se nos mostró en el juego original, ya que en el juego base, Kalis era únicamente un espectro Pero creo que ya todos sabemos que el show de Cuphead no busca contar o seguir la misma línea que el videojuego Por supuesto que vemos personajes ya conocidos como Cerdonio, El Diablo, El Dado, Las Verduras y muchos personajes más Pero la serie sigue una línea argumental totalmente distinta a la del videojuego Aún así, todos esperamos ver en la segunda temporada, viejos conocidos aún no confirmados como es el caso de Clavel de Cagney El cual, este arte fue creado por Cere, así que lamentablemente, esta no es una imagen oficial del show de Cuphead ¡Por un demonio lo que faltaba! Y aunque recientemente el trailer nos haya mostrado viejos conocidos que veremos en esta segunda temporada como lo es el Pirato Baronesa Aún así, se espera que haya más personajes que vimos en el juego base Uno de ellos podría ser la abeja reina, ya que en un episodio vemos una mezcla gelatinosa que bien podría ser miel Y podría tratarse de un capítulo con esta abeja Aunque bueno, también bien podría tratarse de otra cosa Pero bueno, la cuestión aquí está en que la segunda temporada ya estaba creada desde que se hizo la primera temporada Debido a que el show de Cuphead tuvo que ser seccionada por varias temporadas por temas de contrato con Netflix Así que si ponemos en la ecuación que Kalish ya apareció en la primera temporada Y que en la segunda temporada sabremos más de ella No sería para nada loco pensar que veamos a alguno de los nuevos jefes que vimos en el DLC Ya que el DLC se estuvo haciendo mucho antes que la serie Por lo que aquí todo puede pasar Aún así, si me lo preguntan a mí, a opinión personal No creo que vayamos a ver a un Chef Salveaker o al Gigante de las Montañas por poner un ejemplo Creo que estas primeras temporadas se basarán en traernos nuevos personajes Como también viejos conocidos pero del primer juego Aunque será curioso saber qué contexto le darán a Kalish sobre su cambio de forma De cómo pasa a estar viva a después ser un fantasma En el juego, todo esto es gracias al Chef Salveaker Pero en la serie, lo hace sin la necesidad de intercambiar su estado de forma con otra persona A través de una galleta Pero bueno, cada vez estamos más y más cerca de conocer Esas divertidas y nuevas aventuras que nos tienen preparados los hermanos Tazas y compañía ¿Tú crees que veremos a alguno de los nuevos personajes que vimos en el DLC? Házmelo saber en la caja de comentarios Pero les ha gustado Un saludo y hasta la próxima ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.